La justicia avaló el pedido de Highton de Nolasco para seguir en la Corte. Bueno, acá hay muchos análisis, Carlos, voy a alargar el primero. Si la justicia anda tan bien, ¿por qué va a renunciar un integrante de la Corte Suprema cuando todas las cosas de la justicia andan al pelete? Ella misma se da cuenta que si se ausenta de ese organismo máximo, de pronto las cosas pueden empezar a tambalear. Me parece que dijo, prefiero sacrificarme, tengo una edad para poder descansar, para poder estar con mis nietos y prefiero acá sacrificarme para el país y seguir trabajando. La primera, diríamos... Después dije, ¿por qué tuvo la posibilidad de, diríamos, o tenía que renunciar porque juró ante la Constitución del 94 que se hizo a través de una Convención Constituyente que se armó con la finalidad de modificar la Constitución? Pero la ley que llama a la Convención Constituyente para modificar la Constitución no prevé que se haga un cambio. No estaba en el núcleo de coincidencias básicas. Exactamente. Entonces, al no estarlo, no tenía potestad esta Convención Constituyente de modificar algo que ellos consideran importante. O sea que los jueces están antes que la Constitución y que la Constitución está armada por los representantes del pueblo. Por lo tanto, nos damos cuenta que acá los que mandan el país es la Corporación Judicial. Y es muy importante que lo deje bien claro la jueza Nathan de Groslasco que, de por sí, es más importante la interpretación de la ley que lo que la Comisión Constituyente en ese momento quiso definir como ley y no pudo. Los abogados suelen decir que la ley dice lo que los jueces dicen que dice. No sé si querés que lo repita. No, pero seguramente esto es una frase para ir a dormir, para melonear. No, no es mía. Ah, ¿no? No es mía. Ah, pensé que lo había hecho. Pero de pronto, en una conversación impresionada. Y para terminar esto, ¿viste que cuál es la imagen de la justicia? Es esa señora, esa mujer con los ojos vendados y con la balanza, ¿no? Que es la imagen supuestamente del equilibrio, de la ecuanimidad, de la persona que no mira qué es lo que, diríamos, puede mirar a través de un ojito. Ah, y está bien entonces una persona mayor porque ya va perdiendo visión. Eso puede ser una cosa. Pero yo creo que la imagen de la justicia en la Argentina, esa que está en el Palacio de los Tribunales, es porque realmente los jueces no ven la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!